Si funciona o no, ya es el momento Si funciona, tú un abrazo y lo voy a dar a la fecha Al muchacho, al muchacho, al muchacho Ay, a ver si Ah, es para que no apriete, cierto No se lo voy a dejar quebrar Nos dice, nos dice cuándo para estar Nos dice cuándo Vamos a contar hasta tres para Usted nos avisa, usted nos avisa ¿Qué vamos a hacer? Vaya, espere Vaya, silencio por favor Este, háganse así como para los lados Para ver que no, que esté libre aquí Yo vi el futuro y esto va a funcionar Te llenaron de sabiduría Nos avisa cuando vaya a dar el pitazo inicial Permiso, permiso Ay, 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 ay Quiero bajar, pero no puedo, hermano Lo repienso para bajarme, no creo que no Ah, si le dolen las patas ¿Qué amas? ¿Qué amas? ¿Qué amas? Hola Dice, ayer está abierto y me enseñaron a mí Y yo, qué diablo ¿Cómo sabe? Hola ¿Ayer viene aquí? No, dice No, no hay nadie Viene, viene Cállense, cállense Ahí viene, viene ¡Y hay! ¡Tenemos agua! Y es bastante Y está sucia La primera va a lavar el curso De las cuatro capas De las cuatro capas Ahí pregúntele cuántas capas Ya no me duele Ya no me duele Tenemos lluvia Agua mojana Ya tenemos agua Se fue el agua Ya me regresa el agua Con este si va Con este si va a dejar bien Se fue el agua No Juele el agua Juele mire Mire vida Esta hora llega Me juela Juela Solo con dos Sí Solo hacía el chorrerón Cálleme Camarón Cuestión de minutos Está regado Sí En un ratito La cara de felicidad Tres capas Tres capas Cómo se llama Cómo se llama Otra pregunta Tiene usted Ella es el agua Allí Hasta el camarada Hasta la sede llega Qué bonito Qué bonito Mi sueño Mi sueño He hecho realidad Ayer Ahora si va Marita Cuando me criticaba Verdad Lleva Lluvia artificial Jueva Qué rico Agua de cenote Yeah Miren Un ratito Cómo tiene Miren Miren Cómo tiene Llave Qué hermoso Guau Esto es lo que yo quería Ajá Cabal Sí Hombre Guau Para la va a la cancha Cómo se pone un gran tubo Guau Guau Felicidades Gracias 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 Qué bien Miren Gloria Vuelta Gracias 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 Una inversión así Pues que Que se vea así Algo Miren El bichito ahí Cree que no va a estar feliz Mírelo Jueva Ahí Por qué Está quemada La grama Y mire Por la sombra Del árbol este Imagínense Enano En verano Y nosotros Podríamos tener Lluvia Aquí Nosotros Tenemos Gran calor Allá Y nos Venimos Y prendemos Esto Y nos Empezamos A mojar A bañar Y esto Podemos Tener Día Y noche Si queremos Papá Porque acuérdese De los mantos Acuíferos Es casi 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 No infinita Pero Pero hay mucha agua Abajo Gratis porque la inversión Ya está hecha Y el agua Ya está ahí Si es que está rica Como no hay un chorrito Hayan a poner la mano Y esta agua viene Desde lo más profundo Desde lo más profundo De adentro Se puede Y esta viene desde abajo Explotada Mira abajo Tiene un chorrito Y lo bueno Es que le echa agua Hasta el palo Ese Sinceramente Es primera vez Que veo Yo lo he visto En las cañeras En las cañeras Lo había visto Y dije yo Dije yo Para regar Un gran sector De grama Está chivo Y mire Mira ve Tiene un motorón Ah si Si Pero bien se ve Que esta bola Tiene buena presión Un tractor Le anda ayudando Un pedazo Más agua Más agua Más agua Más agua Mira hasta donde llega Se supone De que este da 80 a 100 galones Ya le vamos a preguntar Bien a las especificaciones Al don Allí Al mero Pregúntele Cuántos galones Por minuto Pregúntele Y luego Lo convertimos A barriles Para ver Cuántos barriles Está tirando Luego A cántaro Para ver Cuántos cántaro Por minuto Ya ni se acuerda Es lo más lento Te gusta papá Si te gusta Si te gusta Para tener piscina Para toda la piscina Ey la piscina Allá arriba Allá Allá Hija Vamos a romper Toda la grama Para hacer una piscina Una piscina pequeña Si Porque cae Más delgadito Se puede regular Con la válvula Para regar Más lejos O más cerca Mire mira Ahí está más lejos Ahí lo están abriendo Y cerrando Ya Pero soy yo Soy yo Tienes alitre Si Yo para que mi boca Era Salitre Hay sudor que andamos Es de agarrar En un vasito Bótela Bótela Y que le vaya a dar Coco Mete la cara Coco Es como que Está lloviendo Se mira Como que Miren Para hacer Seria calor Ajá Acabar Es que el agua Que está retenida Es normal Pues hasta la vaca Va a llenar Vamos a hacer La inauguración Tomando agua Del pozo Si tiene plomo Si tiene plomo Si tiene hierro Con gusto Conocerlo Vaya Dulcita Si tiene un bolito al oro Pero es normal Ahorita Porque va a limpiar Ahorita O sea que después Va a quedar clarita Rica Papa Rica Pueden Vaya la vamos a dar Papa Pruébalo Pruébalo Si O lo voy a venir Está dulcita Tiene la bolsa A tierra ahorita Pero es normal Porque está dulce El pulso ahorita A tierra A tierra Ay Dios Lulo No vio Lulo Lástima Adivinen cuánto Cuánto A ver usted Tante Yo me acuerdo Que habían dicho 80 Pero no sé 90 100 200 Un adivinó 200 90 galones por minuto Por minuto Por minuto 90 galones por minuto Pregúntale a Goklin Pregúntale Mira ya sale el sol Dicen que después de la tormenta Sale el sol Después de la tormenta Viene la calma Aquí está el arcoíril Ajá El arcoíril Sí Resulta que Más que lees por los colores todavía Resulta que Un barril Tiene 20 galones Que le dejes el abrazo El señor Ah vaya Se lo merece Se lo merece Dice Unidad de volumen Un barril para petróleo Pero ese es barril de petróleo No sé si el mismo Ah Y vale 42 galones 42 galones Galones Estamos hablando de que De que Estamos hablando de 42 galones Dice que noventa Estamos hablando de más de dos barriles Poder llenar más de dos barriles En un minuto Pues la Dios guarde Más En un minuto Y no podemos jalarla para la grama Sí Para cuando la lavemos también Para cuando la lavemos Y la cancha también El parqueo Y no la compartimos Para el agua Es que el agua Primero El tanque Se llena Entonces de ahí Se va llenar Y de ahí Una mandera larga Esa de las que utilizan Los bomberos Y mire La va a distribuir Para la casa Que ella también ¿Qué dijo? Dice que está bueno Pasar una tubería De tres Para allá O sea, así ancha O de dos Y tener una manguera De la que usan Los bomberos Oh, sí, es cierto Para lavar Y el incendio Se conecta Es cierto No es cierto Es cierto Estaría buena Sí, es cierto Y va a pasar el agua También para la otra casa Ah, sí, sería bueno Vente para Navidad Que se viste De la escuela Vuelta Oye, ¿qué lo abrimos Cuando llegue Navidad? No, no, no Ya tenemos Porque va para la huevo Corre, se acueste ¿Por qué? Aquí mismo La grama, sí Ah, la grama ¿Por qué? Porque el de la cama Aquí falta Apenas tiene como Un mes y medio Y mire cómo está bonita Y bañarse de aquí A unos dos meses más Que está ahí Agua Pero para Un laberinto Y la pata Y la pata Y la pata Ah, sí, asustan ¿Qué? Están unos sustos Ahí para allá se van Sí Sí Y va con la parida Qué pinche No, no, no Porque había un montón de palos Ahí para ahí escondidos Ya que usted a la pata La metiera en aquellos cuartos Ahí la dejara Oye, en el cuarto Acondicionado Y con todo Acá le ponen Se lo llevó a la cama Se mete Ah, también En la terraza En la terraza En la terraza Con su compito Vaya, démosle Vaya, démosle Vaya, démosle Ya, no, ya Adiós